Os quiero hablar de los repositorios. Los repositorios son archivos para conservar documentación digital. Existen dos grandes grupos de repositorios, los repositorios institucionales y los repositorios temáticos. Los repositorios institucionales se crean principalmente para conservar la documentación que genera una institución. La documentación que muchas veces se pierde o que no teníamos donde guardarla o que por la volatilidad de las páginas web terminaba desapareciendo. El repositorio institucional de la UPV se llama Reunet y lo tenemos aquí. Bien, este repositorio organiza su contenido por comunidades y colecciones. Veis que tenemos colecciones de docencia, investigación, patrimonial, material docente, objetos de aprendizaje, trabajo académico y muchas subcategorías más. Bien, los repositorios además todos están respaldados por lo que es las corrientes de acceso abierto. Es decir, su objetivo es que todo lo que esté recogido en ellos esté en acceso abierto. No obstante, pese a que este es uno de los principales objetivos de estos repositorios, nos encontramos que en repositorios como el nuestro, en Reunet, pero en otros también por ahí lo podemos encontrar, algunos de los documentos están en acceso abierto, pero otros están en acceso cerrado. Aquí lo tenemos, por ejemplo. En esta colección de trabajos académicos tenemos una parte no desdeñable de documentos de trabajos académicos que están cerrados, o sea que no se puede acceder a ellos. Solo decir en este aspecto que si no se puede acceder a ellos es porque los autores no han dado su permiso para que se puedan consultar libremente. Dicho esto, podemos consultar aquellos que están en acceso abierto y es simplemente ir navegando por las diferentes pantallas hasta llegar a un registro concreto que nos interese. ¿Veis? Aquí tenemos el registro de paseando espacios, el flaneo urbano y la ciberflaneur. ¿Vale? Aquí tendríamos toda la referencia bibliográfica del mismo y aquí arriba tendríamos el enlace al texto completo. Aquí lo tenemos. Bien. Ahora os quiero nombrar o hablaros un momentito de un repositorio de los que, de la otra, del otro tipo, un repositorio temático. H.com, H.com es un repositorio especializado en documentos en acceso abierto sobre el tema, un tema relacionado con agronomía, agricultura, etc. Si realizamos una búsqueda en él, voy a buscar por ejemplo por Ozono, nos va a devolver una serie de referencias bibliográficas con el enlace al texto completo de los mismos. ¿Veis? A este documento, o a los documentos contenidos en este repositorio temático, podéis acceder desde cualquier lugar, no hace falta suscripción alguna. Como tarda un poquito en abrir, vamos a irnos al último, aquí lo tenemos, al último recurso que quería mostraros, que es recolecta. Como han proliferado tanto los repositorios, tanto temáticos como institucionales, ha habido que crear, se ha tenido que crear otra nueva herramienta que son los, un metabuscador, digamos, un harvester, que no es otra cosa que un recolector de datos, es decir, lo que hace es buscar en los diferentes repositorios que existen y traerse la información bibliográfica de todos esos repositorios, es decir, que buscando en recolecta, por ejemplo, Open Access, lo que va a hacer recolecta es desde un único interfaz lanzar la búsqueda a los diferentes repositorios institucionales que hay en España, ¿vale? No solo institucionales, también temáticos que hay en España. Y nos devuelve estos resultados. Tenemos la referencia bibliográfica de ese documento en acceso abierto y tenemos un enlace que nos lleva al registro completo, es decir, a toda la referencia completa, pero además al a la fuente origen, a la fuente de donde ha recuperado ese documento. En concreto, recolecta había traído este documento sobre acceso abierto, lo había traído de Dialnet y al pinchar nos hemos ido a la página nativa de Dialnet y aquí ya sí que podremos acceder al pdf del texto completo. Este nos da un error porque en ese momento parece que está caída la página de Dialnet, pero este sería el modo de acceder a un documento desde recolecta. Gracias. 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 Gracias.